Y esta mañana es un jueves de salud, es un jueves de belleza y la doctora Lisa María Pompa se encuentra esta mañana con nosotros. Como siempre nos acompaña de Limar, Centro de Excelencia en Obesidad. Antes que nada, buenos días, doctora. Buenos días. Un placer platicar con usted. Igualmente. Con un tema interesante, vamos a hablar acerca de la cirugía bariátrica y los mitos que puede haber alrededor de ella. Pero nada más para refrescarnos la memoria, es una pregunta que le decía ahorita. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, puede ser cualquiera, cualquier cirugía que tenga que ver con obesidad. Sí. Hay que distinguir que la cirugía bariátrica es la cirugía de obesidad, no es una cirugía estética, porque eso también se puede confundir. Que se pueda confundir con cirugía plástica o cirugía estética, pero es todos los tipos de cirugía que nosotros podemos realizar en un paciente para que pierda peso. Ok, perfecto. Y me imagino que debe haber muchos mitos, y yo creo que alrededor de la salud, ¿no? O sea, de bueno, del riesgo que puede llegar a tener. Hemos hablado aquí muchas veces de que todo esto tiene que estar bien preparado. Pero, ¿cuáles son los mitos que usted ve, doctora, en la gente? Muy bien, pues, digo, para empezar el tema, sí quisiera empezar diciendo que, como ya hemos comentado en otros programas, la obesidad es un problema, pues, muy patente, muy identificable, sobre todo en nuestro país. Es el problema de salud pública más importante que tenemos en la actualidad. La cantidad de personas con obesidad ha ido incrementando, no se ha ido disminuyendo, y por eso tenemos este tipo de tratamientos, como la cirugía bariátrica. Si nosotros ponemos la primera diapositiva, podemos ver que, pues, los niveles de obesidad se han incrementado, ¿verdad? Y esto ha producido que muchas personas o empresas se hayan encargado de malinformar o de vender este tipo de productos milagro o métodos milagro, ¿no? Píldoras, ya hablábamos en un programa, hasta tenis, aparatos milagrosos que hacen que la gente piense que, pues, nada sirve, ¿no? Mucha gente quisiera incluir a la cirugía bariátrica en este rubro de tratamientos falsos, pero, en realidad, la cirugía bariátrica es un método 100% probado, es un método científico, y, este, si podemos, este, ver la siguiente diapositiva, vamos a ver que la cirugía bariátrica no es una moda, ¿no? No es un método que está inventado, este, y, vamos a, vamos a, ahora sí que, que, ver que es una, es una respuesta científica basada en lo que es la investigación, técnicas avanzadas de cirugía. Nadie se la sacó de la manga, vaya. Nadie, nadie, y está diseñada esta cirugía para atender un problema de extrema gravedad que amenaza la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y lo ha mencionado aquí en distintas ocasiones, no se hace en todos los pacientes, hay ciertos casos que lo necesitan cuando ya es severo y ya en cuestión de salud. Así es, las indicaciones están muy bien especificadas a nivel de la Organización Mundial de la Salud, a nivel de las distintas organizaciones de, de instituciones bien formadas que se encargan de regular este tipo de procedimientos. Entonces, si podemos pasar la siguiente, vemos que la cirugía, pues, no es algo improvisado, ni es una tendencia pasajera, sino que es una solución verdadera a un paciente que tiene una obesidad mórbida, ¿verdad? Y este, si este tratamiento se ofrece de manera integral, que es lo que tanto hacemos nosotros hincapié, debe de ser una solución permanente. Esto, yo quisiera platicar un poquito sobre esto. Existen muchas, muchas tipos de, de instituciones, hospitales, inclusive algunos cirujanos que promueven la cirugía por sí sola. Entonces, esto ha hecho que los pacientes al perder peso, su peso al cual tienen que llegar, pues, no sea el, 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 el adecuado, o sea, una cirugía no exitosa, así le llamamos nosotros. Al ser una cirugía no exitosa y al estos pacientes no perder el peso que deben de perder con una cirugía, o volver a subir de peso con una cirugía, tenemos muchos pacientes que dicen que, que están incrédulos. Claro, que no funcionan. Ante este método. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ese paciente muy probablemente no llevó una preparación antes, no llevó una, una guía de nutrición, de psicología, de medicina interna. Y en la consulta de cirugía bariátrica. La cirugía no es un pilar que puede cargar toda la enfermedad sola, o sea, la cirugía es parte del tratamiento, es una herramienta que tenemos y debe de ser integral el tratamiento. Al final del día, creo que lo dijo en el principio, no es un producto milagro, hay quienes lo quieren incluir en eso, o sea, si fuera un producto milagro se hace la cirugía y santo remedio, pero es que no es. No lo es. Ajá, es parte de un tratamiento. Y pues sabemos que, este, mucha gente puede ser beneficiada por este tratamiento y que a veces no se acercan con los expertos también por, por estos comentarios que le pueden hacer, este, no sé, sus familiares, amigos, de que es algo muy, muy peligroso, ¿verdad? O, o que no sirve, o que es muy peligroso, o que conocieron a alguien que ya se hizo el procedimiento y no le funcionó. Claro. Entonces, esto es más que nada el, el preámbulo al tema. Podemos pasar la siguiente para ver algunos de los mitos. Y esto es basado en los pacientes que, que llegan a nuestra consulta a decirnos, eh, doctora, este, es muy peligrosa la cirugía. Creo que ya hemos platicado al respecto. La cirugía que actualmente realizamos no es una cirugía que se hace por una incisión abierta, como antes, como hace 20, 30 años. Antes se tenía que hacer una incisión por lo menos de 30 centímetros en el abdomen abierta para poder hacer este tipo de cirugías. Aquí estamos realizando un procedimiento de manera mínimamente invasivo. ¿Es la paroscópica? Es por la paroscopía. Son incisiones de 5 milímetros o de 10 milímetros. Y se hace operando a través de cámaras y viendo a través de unas pantallas de alta resolución. Ya esto, de entrada, el que se cambia esa técnica de no abrir 30 centímetros y todo eso, ¿reduce lo peligroso que podría haber sido? Así es. Ok. Reduce el riesgo, disminuye, por ejemplo, situaciones de dolor porque obviamente la recuperación es más rápida y obviamente que todo procedimiento quirúrgico va a llevar un factor de riesgo. No estamos diciendo que es cero, pero los riesgos se reducen en un centro de excelencia, por ejemplo, al 0.02%. Ok. Obviamente, si nosotros comparamos, hay estudios de comparación entre los riesgos de una cirugía y que el paciente tenga ese sobrepeso o esa obesidad. O sea, nosotros podemos ver este diapositivo. Esto es tan importante porque muchos pacientes que tienen una obesidad mórbida me dicen, doctora, pero no es muy peligrosa la cirugía, pues tiene un riesgo, ¿no? Claro. Pero tal vez, o sea, o no tal vez, definitivamente es más peligroso que tú cargues esos 40 kilos de más a lo largo de tu vida, camines, te puedas infartar, te pueda dar una embolia por hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, si lo ponemos en una balanza, sí, este, sí pesa más el riesgo por la obesidad que por meterse media hora al quirófano, ¿no? Ok. En número dos, pues la gente dice, ah, pues, este, qué chapusa, te vas a salir por lo fácil. La cirugía no es la salida fácil de un paciente obeso, es un compromiso que se tiene que hacer antes y después porque la cirugía conlleva un seguimiento y el paciente debe asistir a sus citas posteriores y es un compromiso a largo plazo por mantener hábitos saludables. Si pasamos la siguiente, podemos ver que alguna gente también dice, no, pues, es que después de que yo me opere no voy a tener vida, no voy a poder comer nada y, pues, vamos a ver que en este caso el paciente va a poder gozar de muchos de sus alimentos favoritos, no más que las porciones van a ser reducidas. El plan alimenticio y la suplementación lo va a dejar muy satisfecho. ¿Reducidas o una vez hablábamos de eso o más normales a lo que estamos acostumbrados? ¿Te acuerdas que las vimos? Porque lo que pasa es que estamos acostumbrados a porciones muy grandes, ¿no? Así es. ¿De todos modos son más reducidas de lo que sería o es más normal a lo que deberíamos? Es más normal a lo que deberíamos porque hablábamos el otro día en unas fotos que salía una hamburguesa a la mitad, ¿no? Este, un paciente ya operado a largo plazo va a poder comer estas porciones, porciones de todo pero poco. Entonces, es una forma de poder controlar sus porciones automáticamente después de la cirugía. Obviamente, con un entrenamiento antes y después de cómo no sobrepasar estas porciones, ¿verdad? Estoy leyendo otra que creo que es muy importante y esto debe de ser en el caso de muchos pacientes si ya son diabéticos, ¿no? Si ya la obesidad y todo esto los ha llevado a eso también, a esta consecuencia de la diabetes, ¿se pueden operar? Pues, sí se pueden operar. De hecho, muchos pacientes por Facebook nos preguntan, oiga, ¿y si tengo diabetes me puedo operar? O sea, al contrario, la cirugía bariátrica se ha visto que como un efecto secundario va a repercutir sobre los niveles de azúcares y el paciente que tiene diabetes, tipo 2 sobre todo, va a tener una mejoría casi total de este padecimiento. Entonces, pacientes diabéticos están incluidos en las indicaciones. Muy bien, perfecto. Entonces, por último, pues, recordar que esto no es operar al paciente como una maquiladora, ¿no? El paciente debe de ser educado antes, exponer todas las dudas, miedos, tratarlos con todo el equipo multidisciplinario, psicología, nutrición y deberá recibir el paciente una atención, pues, cálida, obviamente, sincera, profesional, antes y después de la cirugía, ¿no? Claro. Y comprometerse, ¿no? Ajá, y comprometerse a largo plazo, ¿no? Asistir a sus citas de control, este, y básicamente eso es de lo que yo les quiero platicar. La cirugía bariátrica ha sido satanizada, sobre todo porque antes se hacía la cirugía de otro tipo de cirugías diferentes, ¿verdad? Y eran cirugías que a veces no funcionaban. Entonces, hoy en día hay muchos pacientes que tienen la cirugía, pero se la hicieron en los años ochentas y tal vez no funcionó, ¿verdad? Ok. Sí. Y ahora, me decía, hay como varios tipos, también no es como que el paciente elige, o sea, hasta eso tiene que ver con el paciente y decir, esta es tu opción, ¿no? Sí, ¿no? Exacto, esa sí. Por ejemplo, el paciente tiene ciertas características que se investigan en la primera valoración bariátrica, ya lo hemos comentado de qué se trata la valoración bariátrica y en base a eso vamos a decir, este paciente la mejor opción es tal, porque nosotros hacemos seis diferentes tipos de cirugías y tenemos otros métodos conservadores y métodos de nutrición, etcétera, que para pacientes que no requieren la cirugía. Sin embargo, cuando nosotros sugerimos el primer procedimiento a escoger, pues el paciente también participa en su decisión basada en sus necesidades. Perfecto, todo eso es importante, digo, para que usted sepa, a lo mejor es parte también de los mitos, o sea, a lo mejor conocemos nada más una que es la más famosa o dos. Así es. Por los nombres que hemos escuchado y a lo mejor hemos escuchado, no, es que hay personas que se mueren y algo así. Yo sí quiero ser muy específico, es que si no le dan el control que necesita el preoperatorio y todo eso, pues a lo mejor sí puede llegar a tener más riesgo, pero si no y si se acerca con los expertos, créame que los resultados, digo, ya un ejemplo lo hemos tenido y seguro lo vamos a seguir teniendo, el caso de esta chica que ya conocimos antes y después de su operación, para que usted se dé cuenta y para que usted realmente pueda experimentarlo, mi recomendación es, marque el teléfono que aparece en su pantalla, vaya a una valoración bariátrica para que pueda ver cuál es su caso, cómo anda su salud en esta cuestión de la nutrición, si es que tiene o no ya obesidad y bueno, tratar de ponerle solución, ¿no, doctora? Correcto, correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias.